Este canal no aprueba ni por medio de la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Un detallito diferente que veo, papi, es que este no es con fragment. Solo que recuerden que cuando el precio que te da el proveedor nunca va a ser el final, tienes que agregar el costo de la transferencia, más aparte el costo de envío y en caso de que te llegue a tocar aduana. Si no tienes 15, 20 mil pesos para gastar en un par de tenis que ya son prácticamente un sueldo mensual de una persona, pues está aquí la opción. ¿Qué, mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más con Tipos Gordos. ¿Qué gorda? Asúntalo, asúntalo. Me voy a reír nada más. Ando contento, discúlpame. No, ya sé, ¿por qué te vas a reír? Porque este par siempre te recuerda a mí. Es un par de tu coro. Pero es que traigo muchos chistes preparados. Pero esto no es la barra de comedia, papi. Te equivocaste de canal. Me estoy riendo desde antes. Ahora que te invita la de Anmarcel o la de la... Ojalá, ojalá. Por mi carriza o todo eso. Mira, papá. Ay, Padre Santo. Voy a invitar al Santa Fe Clan. Proveedor nuevo. Se llama Lina. Y ya saben que sus datos van a estar apareciendo aquí. Y si no, en las historias de esta casa, de nuestro Instagram, es la primera vez que pedimos con este proveedor. Y pues vamos a ver, hasta ahorita va bien. Es un parecito que no habíamos tenido en el canal, mi gordó. Y que ya lo han pedido bastante. Pero les vamos a ser bien sinceros. Hay veces que sí vale la pena. Pero en este caso, a nosotros el proveedor, o bueno, los proveedores, nos decían, espérense. No vale la pena. Todavía no viene en alta calidad. Y aún así nos dijo, todavía le falta calidad. Sí, por eso todavía no lo habíamos tenido en el canal. Es el Travis Scott Jordan 1 Low Black. No, papi, que es el último Jordan. No, es cierto, no. Es el antepenúltimo. No, el último fue el Golf. Ay, ya ni sé. No, porque también ya salió el Trainer. No, no, salió el Colibri o el Canary. Va a salir el Canary apenas. Pero bueno. Ah, pero de los Low. Ajá, de los Low. Sí, sí, claro. Obviamente, leicetas enceradas, papi. Como debe de ser en este parecito. Extra leicetas también. Oye, ¿a poco esas traes? Bueno, es que este par sí es la primera vez que lo veo, eh. Ni en Legit lo había visto, la neta. Entonces, la verdad es que, pues, es nuevo. Es nuevo para mí. Un detallito diferente que veo, papi, es que este no es con Fragment. No. Es no sé qué colaboración sea o por qué carajos trae aquí un Abyss Power. Mejor no digamos. No nos metemos en conflictos. Bueno, no sé, es que trae acá como un insecto. Ustedes lo van a ver ahí en las tomas a detalle. A ver, ja, reina. Pero, pues, el material está, está Cherry, Cherry. Lo que me gusta más es que es de tu tono, mi papi. Lo que me gusta más a mí es que es de mi número. Ah, fíjate, mira qué gracioso. Podría ser, eh. Yo que soy, este, fan, la verdad. Yo, por ejemplo, bueno, sí tengo, este, el Air Force One, de bota. Tengo, ah, tengo unos bajos, que son los Supreme, los que una vez me quedé. Tienes los bajos. Y son de este color, y son de este color casualmente. Imagínate, si fueran de otro color se vería bien rarote, ¿no? Se vería rarote, sí, sí, sí. Fíjate que le estoy echando la luciérnaga y no trae nariz, nariz de pato, ¿eh? Me gusta, me gusta la configuración de los materiales. La verdad es que tiene muy buena, este, muy buen acabado, buena costura. Todo esto de aquí, la verdad es que viene, sobre todo, los detallitos esos que luego encuentras. Deberías de ser más claro con tus comentarios. Independientemente de si no soy claro con mis comentarios. Ya no, pues, estoy haciendo, estoy dando todo, que me estoy cansado. No vames con ese tono de piel. Esos chistes están viendo bien rases. Sí, ahorita si no sale esto, pues ya va a ser por culpa de quién, güey. Bueno, pues no, la verdad es que, bueno, buen proveedor, sí, mandó todo lo necesario. Me gusta que también, este es el único par que también veo de Travis que trae, ah, no es cierto, el porfragment también trae otra coberturita. Ah, solo que esta es como, de cartón, acá, mate, negro, mate, y pues con los detallitos acá. Está muy bien, yo lo vi entre 12 y 14 mil pesos en stockage. Pues dependiendo la talla, amigo. Ni siquiera hablar de Farfetch, porque ya saben que... Se disparan y ustedes luego dicen que mentimos. Que andamos inflando los precios. Pero nosotros no los inflamos, ya saben cómo está esto del game. Aquí ya saben que el precio prácticamente es estándar, no va a subir de tanto por ciento. Solo que recuerden que cuando el precio que te da el proveedor nunca va a ser el final, tienes que agregar el costo de la transferencia, más aparte el costo de envío, y en caso de que te llegue a tocar aduana, pues tendrás que tener ahí una cantidad, no tan considerable, pero pues sí, que te puede estar ahí diciendo, híjole, ya me salió un poquito más caro. Sí, pues soltar unos pesillos de más, ¿no? Se me hace un par acá como de arquetón, ¿no? Me gustan los colores y aquí el cactus jaguen rojo, también se ve chido, es un detallito. No, pues incluso pueden ser combinables con los laces rojos. Se ve acá medio así saico. Hasta cholesco, ¿no? Podrías decir un par cholesco. Sí, un poquito, un poquito tumbadón. ¿Será que por eso trae acá el de Santa Fe? El de Ángel Quesada. No, pero fíjate que Ángel Quesada solo utiliza parecitos. Este, puro cortés, ¿no? Y parecitos blancos, chevecitos, que se vean limpios. Pues parece, de hecho, acá como que da un parecido a la silueta cortés, lo que viene siendo los colores negro con blanco. Aquí lo único que tiene en color claro, pues son de todas las costuras. Toda la costura. Ahí las van a estar viendo, las tomas a detalle. De todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben. Ahí en Instagram va a estar los datos de este proveedor. Recuerden que es de las primeras veces que estamos comprando con él. Así es que, dependiendo de la experiencia que vayamos viendo conforme el tiempo, ya sabremos recomendarle si sí o no. O tiene algunos detalles. Sí, sabremos si va a entrar al top. Ajá, aparte, recuerden que por eso hay muchísimas opciones de proveedores. Hacemos todo lo posible para que ustedes tengan la mejor experiencia. Ya saben que esto no es lo más recomendable, pero sin embargo, si no tienes 15, 20 mil pesos para gastar en un par de tenis que ya son prácticamente un sueldo mensual de una persona, pues está aquí la opción. Te recomendamos que lo hagas de la forma más prudente y que tengas mucha paciencia, sobre todo que entiendas que esto es algo que vieja prácticamente del otro lado del mundo. Así mero. Y se los iba a ofrecer, pero déjenme decirles que este par ya no está disponible, ya se fue de nuestras manos. De hecho, ahorita pues nada más lo estamos grabando rápido. De hecho, prácticamente llegó, tomamos una foto, nos acordamos que alguien nos había preguntado de él. Porque recuerden también ustedes, si se comprometen y si tienen palabra, porque este amiguito, este gordito, nos dijo, nos compró un par y nos dijo, oigan, en caso de que un día traigan tal, pues ahí se los encargo. Ya se lo apalabró desde antes. Llegó, de hecho ya tenía unos dos, tres meses que pasó eso, y nos acordamos, le mandamos mensaje y dijo, ah, perfecto. Por favor. Precio, ¿cuánto cuesta? Es Tocayo, un saludo ahí a mi Tocayo Charruiz. Y pues bueno, ya está aquí tu par, mi gordo. En unos días te los entregamos en tus manitas. La verdad es que te vas a llevar muy buena chuleta. Recuerden, si ustedes también están interesados en pedir a través de nosotros, pues la garantía es que te van a tener es que, pues van a estar respaldados, ¿no? Respaldados por nosotros, nos vamos a hacer cargo de cualquier cosa que pueda pasar en el envío. Pues aquí está Tipos Gordos para ver por ustedes, porque estamos en el proyecto de calzar a todo México. Ya saben que sobre todo esta promoción es válida solamente en la República Mexicana y alrededores del Estado de México o la ciudad. Para entrega personal, nos ha tocado ahí afortunadamente tener dos que tres gorditos, pues que nos ha tocado ir a entregarles directo a sus manos y que se ponen muy contentos porque entienden que no fue un salenme de positas y ahí nos vemos. Sí, no, 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 no fue un... Ah, ya depositó este bloqueado. Bye, bye. ¿Qué pasa si siente? Papi, yo nunca he sido víctima. Ya después estaremos, porque si nos han contado sus historias, yo creo que a ver si le vamos a pedir permiso. Nos vamos a hacer una dinámica que nos describan sus historias para contarlas nosotros y que también ustedes se prevengan, ¿no? ¿Qué tipo de modus operandi tienen esos personajes? Están haciendo la banda. En este caso, pues ya saben que nuestro contacto directo, siempre se nos decimos, es Instagram. No estamos dejando ningún número ni nada. Instagram es nuestro contacto directo. Ya saben que aparte, si no les escribimos, pues acá a mi gordo o Jordan o yo les podemos contestar un mensaje de voz. Así es. Y pues tienen la garantía de que sí somos nosotros. Obviamente. Y por eso también damos la cara en todos nuestros videos. Hay mucha banda por ahí haciendo lo mismo que nosotros, pero bien tapado los rostros. No, no tengo ningún problema. La verdad es que no me quiero persignar solamente con unos tenis. Esto va más allá. Así es. Para todo sale el sol, también para vendedores, revendedores, etc. No es nuestra intención. No es nuestra intención. Pero bueno, hasta aquí este video, mis gordos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su comentario, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos en la regaliza de tipos gordos. Y pues ya creo que ya hasta aquí este video. Ya se la saben. Yo soy Charlie. Yo soy Pardo. Mi nadie detrás de la cámara. Andamos. La pura costumbre. Eso de darle vacaciones al personal. No es buena idea. No es buena idea. Esto es... Lección para el siguiente año. Tipos gordos. Bye. Vámonos. No, papi, ya, ya. Ni aguino. Basta. La guinanda nos volvemos a ahorrar los padres. No. Utilidades. No. 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 Si él no es útil.